El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es un gran experto en arruinar todas las cosas que a la mayoría de la gente le gustan. El mandatario lo hizo a finales de 2018 cuando en diciembre le dijo a un niño de 7 años que creer en Santa Claus a su edad era algo marginal, porque ya saben que si él no es feliz, entonces nadie lo será. A la lista de cosas que Donald Trump ha dicho-hecho-arruinado pueden agregar lo siguiente, Game of Thrones, y es que el mandatario estadounidense, al ver que ya nadie pela sus berrinches lo que dice, recurrió a la famosa serie que por cierto ya en unos meses estrena su octava y última temporada, para advertirle recordarle a todos que el muro fronterizo se acerca, y lo hizo con un póster que parece promocional de God. Melania, por favor ya sienta a tu señor esposo, de paro. El póster del muro fronterizo consiste básicamente en una foto de Donald Trump acompañada de una imagen del muro fronterizo en la parte de abajo, y la leyenda de Wall is coming con la misma fuente que la serie utiliza, y como si se tratara de la famosa frase de la familia Stark que es una de las más populares dentro de la historia de los Siete Reinos y el Trono de Hierro. Si no han comido aguacate, acá les dejamos la imagen pa' que la chequen, por increíble que parezca esta no es la primera vez que Trump hace un cartel al estilo Game of Thrones para, promocionar alguna de sus ideas o planes, pues en noviembre del año pasado también aplicó esa estrategia para anunciar las sanciones que daría a Irán, imagen que iba acompañada de un Sanktion Sarekomin. Sean peras o manzanas, la realidad es que Trump está aferrado a la construcción del muro fronterizo, tanto que el pasado 4 de enero el presidente dijo que podría usar poderes de emergencia para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos, y nuestro país sin la aprobación del Congreso, incluso si eso le causa pleitos legales con el organismo americano. Gracias por ver el video.